... ...dos individuos han atracado esta mañana alrededor de las 8 y 20... ...Ultramarinos Fidel, ubicado en la calle González de la Vega... ...uno de los dos iba armado con una pistola... ...de la que ha hecho uso para intimidar al propietario del establecimiento... ...quien también ha recibido un golpe con la culata... ...los hechos se produjeron nada más abrir el establecimiento... ...como explica su propietario Fidel Velasco. Eso ha sido pues a los 20 precisamente... ...se ha avanzado a mí, al fondo del comercio mío... ...y me han tirado al suelo... ...y me han dado con la culata una pistola simulada... ...porque acá no era simulada... ...como veréis, me han dado aquí atrás ¿no?... ...y asaltado por el mostrador para coger el dinero... ...sabiendo donde estaba el dinero... ...el cambio mayormente ¿no?... ...el que el gordo gordo lo tenía llevado en otro sitio apartado... ...pero bueno... ...¿cuántos se han llevado aproximadamente?... ...los 200 largos. Los dos individuos eran jóvenes, entre los 25 y 30 años... ...uno de ellos llevaba gafas... ...pero actuaron a cara descubierta. Hombre, me ha venido como ya te he dicho aquí atrás ¿no?... ...me daba con la culata de... ...y cada ti, cada ti, no sé qué... ...esto, claro, yo voy a callar... ...yo le he echado valor. El propietario de este establecimiento cree que los atracadores... ...lo tenían todo estudiado y que incluso conocía en su tienda... ...debido a la rapidez y la decisión con la que actuaron. Sí, 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 totalmente... ...lo tenían todo, lo tenían todo, todo preparado, muy bien... ...un atraco de saber dónde estaba el dinero y todo. ¡Gracias!